Sí, tienen que serlo. Sabemos que a Avery le gusta usar de ejemplo a sus enemigos. Sin duda le gusta hacer momias explosivas. Sí, pisemos con cuidado por aquí. No había de todo, pero sí había trampas totalmente letales que explotaban creo que en 1 o 2 segundos y en ese periodo de tiempo te da tiempo de reaccionar, ¿verdad? Algo que como vieron, la momia en una parte es muerto como 2 o 3 veces. De aquí... Vale, un cadáver aquí. Y más cadáveres. Una batalla aquí o las trampas... No, yo creo que una batalla aquí. Vale, tengo que recatar a Sam. ¿Una cerradura? ¿Una llave? Espera, podría ser una trampa. Sí, realmente no tenemos opción. Ah, sí. Espero. Tengo un buen presentimiento. ¿Sí? Hazlo. Vale. Bueno, al menos no volamos en pedazos. Ay, mierda. Por casualidad no trajiste un cuchillo, ¿no? No. No. Pero ese tipo tiene una espada. Ey, ayúdame a balancear esta cosa. Oh. Van a explotar cada uno ahí. Mierda, una más. ¿Qué? 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 Mierda. Mierda. Gracias, Capitán Avery. Como en los viejos tiempos. ¿Helena? ¿Helena? ¡Hey! ¡Hey! ¡Helena, vamos! ¡Helena! No. Mi héroe. No, no, no hiciste eso. ¡No! ¡No es gracioso! Tú has hecho cosas mucho peor. Dios, casi me das un maldito infarto. Déjame ir. Creo que está bien. ¿Te das cuenta que estamos a mano por cada vez que metí la pata, verdad? Sí, por cada vez. No, ni por asomo. Cielos, estás todo embarrado. ¿Sabías que tienes una rara idea de lo romántico? Sí, sí, creo que oí eso en alguna parte. Linda charla. Buena charla. Debe ser Sam. Vamos. Vamos. Al menos el tiroteo significa que está con vida. Por ahora. ¿Es eso un galeón? Sí, eso parece. Aquí están los barcos. Vale. Estamos cerca del tesoro. Pero ellos llegaron antes. Ya no queda nada, gente. Vamos. No, no llego. Por aquí sí. Vale. Por acá. El. Iba a decir el único barco, pero no. Hay un montón de ellas. Puede ser que. El tesoro lo haya dividido en cada barco. O. Lo más probable es que la haya dejado en un solo barco todo el tesoro. Lo han pasado de todo ya. Basta de quejas. Pero no hay de casualidad tesoro. No. Vale. Y ya se adelanta, eh. La dama es primero. Estamos bien. Nos acercamos a ellos. No hay de estar explosión. Vamos. Ok. Ok. Vamos. Debo llegar hasta la playa. Ok. Oh, fuck. Mierda. 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 Mivellda. Mierda. 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 Gracias por ver el video. Vale, tranquilo. Gracias por ver el video. ¡Fuck! Eso es. ¡No se metas! Por supuesto. Oh, tengo que traer los brazos. Ahí está. Eso es. ¡Qué buena esta arma! ¡Ah! Ahora como dice que voy a... ¡No, no, no! ¡No, no, no! What? ¡No, no, no! Toma. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No tienes escapatoria! ¡Vamos! 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 Muy bien, Elena. Me bajo un equipo. ¡Vamos! Hey, podemos pasar por aquí. ¿Dónde fue Sam? ¡Se fue por aquí! Bien. Ahí está la respuesta. ¡Cuidado lo tengo aquí! ¡Vamos! 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 No esperaba que eso pasara. ¡Ahora sí! Dale, va tranquilo acá Mierda Vamos Que bueno vierte, vamos Algo me dice que van a venir más Listo Muy bien Ah, mierda Dime que se siente Oh ¿De dónde? Vamos a usar esto, vamos Uff Mierda Mierda, mierda, mierda Qué cabrón Ah, te odio, vean Muy bien Vale Juego Voy a cruzar, me la juego Uff No me la juego, nada Carajo Plan B Siempre hay un plan B, siempre Muy bien Muy bien Vamos Ah Tengo uno Mierda, la fallé Muy bien Mierda, no Vamos Ahí no, vamos Por donde ahora Oh no Así me di cuenta el agua estaba subiendo Oh justo Vamos Mierda Me pillo el tiro, eh Me pillo el tiro, eh Gracias. 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 Aquí vamos. No, no, no. ¡Ah, mierda! No, no, no. Tiene que pesar. Tiene que correr, no, no. Quiero volver a ir a la cajada. Quiero volver a la cajada. ¡Qué es la escalera! ¿Dónde hay escalera? ¡Ah, por acá! Mierda... Usted lento. Usted lento. Usted lento. Por Dios y la libertad, idiota. Eso había sonado mejor en mi cabeza. Bien hecho, chico. Sí, gracias por la ayuda. Uf, grande Soli. Vamos, te sacaré de ahí. Cuanta acción. Por favor. Vamos. Es bueno verte, chico. Sí, justo a tiempo. Sí, bueno. Impacienté mientras esperaba noticias. Sí, aún debemos hallar a Sam y a Elena. ¡Ey! Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Oímos las explosiones, pensé. Sí, ese fue él. ¿Lo salvaste otra vez? Lógico. ¿Cómo estás? Bien. Estuvimos en peligro, pero... Él me cubrió. Hola. Hola. ¿Y eso? Oh. Una bala me rozó el hombro. Sí. ¿Tú? Un acantilado. Raspo mi cara. ¿Cómo perdiste a Raif? Llevó a su gente a una de las trampas de Avery. Astuto. Ey, ey, mira. Sobre el asunto de Alcázar... Eso lo hablaremos luego, ¿sí? ¿Por dónde? En la playa, al otro lado del pueblo. Bien. Espero que todo ese ruido no haya llamado la atención. Lo sé. Perdón. ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hacemos? Largarnos de esta roca. Sí, podemos hacer eso. O podemos ir en esa dirección... que es un atajo. ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery. ¡Wow! Raif debe dar toda la vuelta, pero podemos... Al diablo con Raif. Ey, Víctor, con todo respeto, tal vez solamente... No sabes cuándo detenerte. Estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? ¿No? No vinimos por el tesoro. Vinimos por ustedes. Y se los agradezco. En serio. Pero estamos bien. Y tenemos ventaja por ahora. Podemos hacerlo. Nathan, vamos. Mira esto. ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos en esta isla. ¿Sabes por qué? Porque estaba decidido a conservar su tesoro. Exacto. Sin importar lo que le costara a los demás. Porque no quería que nadie lo siguiera. Porque iba a partir. Mira esto. Bien. Encontré su mapa de la isla. ¿Sí? Ese es su barco. Justo abajo de esa montaña. Ahí está nuestro tesoro. Y es justo a donde Raif se dirige ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y qué pasa si ya se fue de la isla y su barco se hundió en algún lugar en medio del océano? Entonces, buscamos donde se hundió. Ah, vaya. ¿Cuánto hace que buscamos esta cosa? Tú y yo. No pretendo ofenderlos. Pero no entienden. De hecho, Sam, entienden. En serio. Bien. Créeme, ya han visto este tipo de obsesión. Pero Sam, ya no somos esos chicos. Ya no. Y no hay nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. ¿Falta mucho? No mucho. Una ciudad de tu año. ¿Y si Shoreline preparó una emboscada cerca del avión? No lo hicieron. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque se dirigen hacia la montaña. Por el tesoro. Dejamos todo atrás. Por aquí. Vamos. Ahí está. Ahí está tú. Ahí está. Es un gran descenso. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Salté por algunas de esas paredes, pero... Tendremos que encontrar otro camino. ¿Y eso qué fue? Eso provino de la montaña. Las trampas de Avery. ¿Eso significa que se están suicidando? No, significa que están en el camino correcto. Con suerte salimos vivos. Vale, entiendo. Este carro. Necesito ayuda de ustedes. No puede hacerlo solo. Síguelo, síguelo. Este carro, pero no funciona. Impresionante. Muy bien. No hay nada que brille. Por si acaso. Me imagino que acá debe un tesoro al menos, pero... Es lo de menos. Salgamos de acá ahora. Uy, me sube por la escalera. Fue raro lo que hizo, pero bueno, en fin. Cientos de años, eh. El ser humano es tan frágil. Tan delicado. Que esto es lo único que queda de recuerdo de siglos y siglos. Vámonos. ¿Alguien ve una salida? Yo sí, desde arriba. Pero hay que saber dónde subir. Herramientas. Por aquí, ¿o no? Ya no queda nada, eh. Un poco igual está decepcionado, eh. Yo creo que a un Sam le da vueltas y vueltas que... Que quiere ir allá o no. Sí estamos cerca. Y sabemos que el tesoro está ahí. Totalmente. Hay que probar. A ver, ¿cómo lo hago? ¿De aquí nomás? Sí. No hay controles, pero... Puedo traer la plataforma con mi cuerda. ¿Qué diablos haces, chico? Ah... Todavía no sé. Yo tampoco sé. Vamos a ver... Me estoy puro golpeando. A ver. A ver, ¿hacia dónde? Usarlo como fuente. ¿Puedes ayudarme? Sí. Sí. Adelante, Nathan. Listo, la sostendremos. Tú salta al otro lado. No me dejarán caer, ¿verdad? Tentador, pero no. Eh, tal vez. Gracias. ¡Oh! Vale. ¡Demogré! ¡Aquí vamos! Bien, estamos listos. Ok, yo no tengo que activarlo. Ah, vale. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Es como una montaña rusa. ¡Sube, Nathan! ¿Me dice en serio? Vale. ¡Ja! Bien, Nathan. Sube y te agarraré. Vale. ¡Ay, no! La cagué. Vale. Una forma estúpida de morir. ¿Cómo me colgo ahí? A ver. Bien, Nathan. Sube y te agarraré. Ahí. Hay que hacer eso. ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Salta, rápido! ¡Hey! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sam! ¡No de perra! ¡Sam, vamos! ¿Eh? Bien. Vamos, salta. Yo te agarro. Hazlo. No. No, no. Ni siquiera lo pienses. ¿Está bien? Siento haberlos metido en esto. A todos. Eso ya no importa, ¿me oíste? Solo... ¡Solo salta! Debo terminar con esto, Nathan. Sam. ¡Hey! ¡Escúchame! Si lo haces, no pienso ir a buscarte. ¿Está bien? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! Estúpido obstinado. ¿No te crees yo? Va a lograr que lo maten. Vamos. Creo que tienes razón. Claro que sí. Vamos. Era de esperarse, ¿eh? Aquí. Quizás podemos interceptarlo. Voy a salvarlo. Y luego voy a golpearlo. Bien. Preocupémonos por salvarlo primero. ¿Qué diablo se está pensando? Después de todo lo que... No fue suficiente. Busquémoslo. ¿Y dónde se fue? Ok. Hay que empujarlos... Digo, hay que empujarlos a ella. Ok. No hay nada. Ok. Esta era en casa, ¿no es cierto? Común y corriente, sí. Bonito lo que es para vivir. Con esto. Vamos. Bien. Detenemos. Ah... ¿Me van a ayudar? ¿Listo? Gracias. Aquí fuerza de tres personas, ¿eh? Mientras que este carro lo puedo llevar en caballo perfectamente. Resiste. Lo logré. Bien. Muy bien. Muy bien, ¿ves? No voy a aguantar. Nate, ve. No lo tengo. ¡Ve! Ah, mierda. Vamos. Vamos. ¿Cómo se supone que subamos allí? No tenemos tiempo. Nate. No. No irás solo. Oye. Regresaré enseguida, ¿sí? Mira, no se irá sin dar peleas. Pelearé con él si hace falta, pero como sea lo traeré de vuelta. Tú acerca el avión lo más que puedas a la montaña. Y ahí prepárate para huir deprisa. ¿Hay otra manera? No es justo. ¿Qué? Lavar los platos. Nos turnamos. Ni siquiera pienses en no volver. Te amo. Y yo a ti, vaquero. El guardián de mi hermano, capítulo 21. Gente, 40 minutos, o casi 40 minutos. Vamos a dejar esto hasta acá. Esperemos que pase con Sam, ya que claramente va directo hacia el tesoro. Junto con otros dos de los mercenarios. Nada, claramente ya no queda nada para terminar el juego. Y bueno, gente. ¿Qué les parece que deje esto hasta acá? Esperemos que les haya gustado el video si es así. Like favorito, activa la campanita, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video de Uncharted 4. Chao a todos. 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 Gracias.